La Asociación Estadounidense del Corazón acaba de lanzar la última actualización de su herramienta de predicción del riesgo de ataques cardíacos. Quédese con nosotros porque esta información puede ser de mucha ayuda para usted. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión está detrás del 51% de las muertes causadas por un accidente cerebrovascular y del 45% de las muertes que sobrevienen tras un infarto de miocardio. Además, uno de cada tres personas en Latinoamérica padece hipertensión arterial. Varios expertos consideran que esta enfermedad es considerada una asesina silenciosa porque generalmente se presenta sin síntomas, pero aumenta significativamente los riesgos cardiovasculares y causa anualmente unas 800 mil muertes en países de la región. Amigos, este asesino silencioso incrementa significativamente el riesgo de enfermedades graves como ataques cardíacos, derrames cerebrales e insuficiencia cardíaca. En respuesta a esta crisis de salud, la Asociación Estadounidense del Corazón ha actualizado la herramienta Prevent. Esta herramienta en la web fue lanzada en 2023 y su última actualización ya está disponible. La herramienta es una innovadora calculadora de riesgo cardiovascular diseñada para transformar el manejo de la hipertensión. Recuerda que vamos a dejar el link en la descripción. La herramienta llamada Prevent para predicción del riesgo de eventos cardiovasculares está revolucionando la forma en que los cardiólogos estiman el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Esta calculadora no sólo evalúa el riesgo a corto plazo, sino que también proporciona una proyección a largo plazo, lo cual es crucial para intervenir de manera temprana y muy efectiva hasta donde lo permita la circunstancia. Durante años la decisión de iniciar medicación para la presión arterial alta se basaba en herramientas que calculaban el riesgo de un individuo de sufrir un ataque cardíaco o derrame cerebral. En los próximos 10 años, sin embargo, las nuevas investigaciones revelan que muchas personas con un bajo riesgo a corto plazo pueden tener un alto riesgo a largo plazo. El Dr. Paul Mantener, profesor visitante en la Universidad de Alabama en Birmingham, indica que resulta que muchas personas tienen un riesgo bajo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en un plazo de 10 años, pero un riesgo alto en los siguientes 30 años. Lo más destacado de esta nueva herramienta es su capacidad para incorporar el síndrome cardiovascular riñón metabólico en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El síndrome CKM, que incluye enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Es un factor de riesgo importante en la aparición de enfermedades cardíacas. Esta integración es esencial, ya que aproximadamente uno de cada tres adultos presenta tres o más factores de riesgo relacionados con estas condiciones. Hay que estar alerta. Esta actualización de la calculadora permite a los médicos cuantificar este riesgo y brindar atención o tratamiento preventivo para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, la herramienta tiene en cuenta la diferencia de riesgo entre los sexos biológicos, lo que es especialmente relevante debido a la investigación adicional realizada en mujeres en los últimos años. Y otro aspecto significativo es que la calculadora no incorpora la raza en sus cálculos, reconociendo que la raza es un factor social y en cambio permite la inclusión de factores sociales como los ingresos y la educación, ofreciendo una evaluación más precisa y más equitativa. La herramienta, amigos, se basa en datos de más de seis millones de adultos de diversos orígenes raciales, étnicos, socioeconómicos y geográficos recopilados tanto de registros médicos electrónicos como de estudios de investigación. Esta amplia base de datos garantiza que la calculadora sea aplicable a la población adulta general de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Una de las características más importantes de Prevent es su capacidad para evaluar el riesgo a largo plazo, hasta 30 años. Esto permite identificar oportunidades de intervención y prevención temprana en personas más jóvenes, cuyo riesgo a corto plazo puede ser bajo. Además, incluye medidas de función renal y salud metabólica para tener una evaluación más precisa del riesgo cardiovascular. La función renal y los niveles de azúcar en sangre son factores críticos ya que la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. En una región donde las disparidades económicas y sociales pueden complicar el acceso a la atención médica. Herramientas como Prevent puede ser utilizada por profesionales de la salud en clínicas, hospitales y centros de atención primaria en toda Latinoamérica. Amigos, yo espero que este vídeo definitivamente les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir esta información con familias o amigos que les interese estos datos y recuerden también que el link de la herramienta está acá abajo de la descripción. Cuídense y hasta la próxima.